Este seminario es sobre bienestar y autocuidado docente en tiempos de pandemia. Es un seminario que Fundación Esperanza Previene junto a Grupo Educar han preparado para la red de profesores de la Fundación Ila Razaval. Es un seminario que se enfocará en los efectos y consecuencias de la pandemia en las comunidades educativas. Con Fundación Esperanza y Grupo Educar ya se han realizado, este es el cuarto seminario y todos los seminarios han estado enfocados en los alumnos. Así que ahora llegó el momento de hablar de ustedes, de los profesores, de los educadores, de su bienestar y de su salud mental. Así que para esta primera sesión que hemos denominado ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria al bienestar docente? Nos acompaña Marisol Chea y Marcela Rodríguez de Fundación Esperanza Previene. Así que les doy la palabra para que iniciemos con este seminario. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente acá junto a ustedes. Esperamos que este seminario sea un aporte, así como los que hemos realizado anteriormente. Un aporte, y hoy día un aporte a ustedes, a ustedes, ¿verdad? Como docentes, como personas, como miembros de una familia. Como decía Angélica anteriormente, hemos estado muy enfocados en trabajar de cómo contener de la mejor manera posible a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas. Pero creemos, ¿verdad? Que hoy día tenemos que centrarnos en ustedes. En ustedes docentes, en ustedes profesionales, ¿verdad? Técnicos. Todos aquellos que trabajan al interior de los establecimientos educacionales. Si bien el título dice Bienestar y Autocuidado Docente, obviamente todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Va a ir referido y reflejado hacia ustedes, a todos ustedes. Queremos agradecer también a Fundación Irarrazabal y también al Grupo Educar por habernos invitado nuevamente. Entendemos que efectivamente, y por las evaluaciones que hemos tenido, que hemos tenido un aporte real y estamos muy contentos por eso. Al igual que los otros seminarios, ¿verdad? Vamos a estar con el chat súper activo. Cualquier duda o consulta vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Tanto Marcela como yo. Esperamos también que haya una activa participación por parte de ustedes. Cualquier duda o consulta también vamos a estar muy atentos. Y la idea es que obviamente lo pasemos bien. Que este sea un momento, esta horita y media, ¿verdad? Sea como entretenida, sea didáctica. Y lo más importante, que ustedes se vayan con alguna herramienta que les permita, ¿verdad? Hacer frente a esta temática que, en realidad, el bienestar y el autocuidado nos podría dar como para un semestre, ¿verdad? De trabajo. Sin embargo, tenemos este poquito tiempo. Pero esperamos que sea bastante provechoso. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día y mañana? Porque ahora tenemos este seminario que es hoy día y mañana. Hoy día vamos a dar como el marco general, ¿verdad? De lo que es fundamentalmente el tema del bienestar docente. Entendamos el bienestar al interior de las comunidades educativas. Vamos a ver, ¿verdad? Con Marcela va a estar a cargo de esta primera parte. ¿Qué tiene que ver con estas manifestaciones? Estos eventos estresores, ¿verdad? Que hemos vilumbrado en la actual pandemia. No perdamos de vista que siempre vamos a tener que trabajar en virtud de lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Con esta emergencia sanitaria y que nos siga acompañando. Pese a que cada día van saliendo nuevas cosas. Hoy día salieron 11 comunas más. Ya van quedando solamente dos de la región metropolitana en cuarentena. Pero eso también nos impone nuevos desafíos, ¿verdad? El impacto que ha tenido, ¿verdad? La crisis actual en las comunidades educativas y en su labor. Vamos a ver algunos conceptos relacionados con salud, bienestar, calidad de vida. Ver cómo esto se relaciona. Y fundamentalmente el tema del bienestar laboral en los educadores. El concepto de desgaste, que es muy importante, que es como la antítesis, ¿verdad? Es como el antónimo del bienestar. Viene siendo el desgaste laboral, sus características. Cómo vamos a pasar del desgaste al bienestar. Y algunos estudios que se han realizado en nuestro país en relación a bienestar subjetivo y satisfacción laboral. Mañana vamos a ver algunos indicadores presuntivos. Es decir, esas luces amarillas y rojas que se prenden, ¿verdad? A las cuales vamos a tener que estar muy atentos para ver si necesitamos ayuda o no, por ejemplo. Y cuáles son las recomendaciones a nivel internacional que tenemos para abordar, en definitiva, ¿verdad? El tema del desgaste y el tema de cómo ir avanzando en este tema del bienestar docente. Yo, sin más preámbulo, porque tenemos poquito tiempo, voy a dejar con ustedes a Marcela Rodríguez, ¿verdad? Ella es psicopedagoga, pero además, ¿verdad? Es psicóloga, ¿ya? Y nos va a acompañar en esta primera parte de esta tarde. Muchas gracias, Marisol. Bueno, efectivamente, estas son las temáticas de hoy. Y como tú bien dices, en honor al tiempo, no sin antes dar la bienvenida a todos y compartir contigo lo que tú dices. Estar muy agradecidos por la convocatoria y muy felices si esto ha podido significar un aporte para cada uno de ustedes en alguna medida. Vamos a partir con esta fotito. ¿Alguno de ustedes se siente representado con esto? Y ahí podemos invitar al tiro cierto a preguntar un poco por el chat si de alguna manera se sienten un poquitito así. Y en base a esta caricatura un poco, hemos querido partir con algo de humor este encuentro porque vamos a tratar un tema que evidentemente nos debiese generar algún malestar a todos y queremos ojalá tratar de darle un tinte más positivo. Siempre ha sido nuestra mirada y nuestra propuesta. Entonces ya viendo esto, vamos a pasar a ver cuáles son las principales problemáticas que están subyacentes en la población adulta tras eventos estresores. Entendiendo de eventos estresores una multiplicidad de ello y puntualmente en este caso, cierto, la pandemia que hoy nos tiene a todos en esta situación. ¿Cuáles son? Bueno, primero vamos a partir por definir, cierto, qué es un evento estresor. ¿Cómo lo podemos entender? Es un evento que tiene una magnitud suficiente para generar cambios. O sea, un evento estresor podría, cierto, no ser necesariamente algo tan malo. Solamente que tiene una envergadura tal que va a generar cambios en nosotros. Ahora, si este evento podemos entenderlo como una crisis, ya sea normativa o no normativa, es decir, esperable o no esperable, puede entenderse o definirse como un desequilibrio que es de carácter temporal, que eso es bien importante, que es una característica de las crisis que tiene una duración. Y este desequilibrio se da entre un antes y un después y genera una sensación de amenaza. Y ahí está como esta sensación incómoda y disruptiva que tiene un poco la crisis, cierto, porque nos pone en una situación de alerta, de tensión, de temor, de incertidumbre. Ahora, ¿qué podemos esperar que nos pase frente a los eventos estresores? Frente a esto, una crisis y el estrés propio asociado, es decir, un estado de tensión que va a generar esta situación, si entendemos el estrés como una tensión, es absolutamente normal y esperable, y esto lo ponemos en amariquito porque nos parece súper importante que hagamos hincapié en que hay ciertas manifestaciones e incluso signos para ni siquiera hablar, acá ponemos la palabra síntomas, pero hablar de signos para no patologizar las sensaciones que podemos tener, sino que son esperables en diferentes áreas, porque nosotros estamos, cierto, somos integrales, tenemos un área biológica, un área social, un área psicológica y también el aspecto relacional, cierto, o sea, que va adosado a lo social. Entonces, estas áreas se ven todas afectadas, pero de distinta manera, porque cada uno de nosotros reacciona de distinta manera, y esto trae aparejado, cierto, la validación y valoración de los estados y las manifestaciones que cada uno de nosotros puede tener. Ahora, ¿cuándo podemos poner un ojo? ¿Cuándo podemos alertarnos? Y aquí me voy a tomar un poco de lo que nos plantea el DCM, que es un manual de clasificación de psicopatologías, y que nos dice que, en general, cuando estos signos que se nos pueden presentar nos generan un malestar que es significativo, o sea, que si lo pudiéramos decir, lo tenemos más veces que las que no la tenemos y ya nos dificulta nuestra funcionalidad cotidiana, cotidiana, es ahí donde tenemos que empezar a alterarnos, y esta situación, perdón, alterarnos, empezar a poner atención en este tipo de manifestaciones y quizás poder recurrir a una ayuda profesional. Eso es un muy buen parámetro para verlo, recuerdenlo, es que altera significativamente nuestra cotidianidad y lo sentimos mucho más de lo que no lo sentimos. En todo caso, si nosotros nos vamos con cifras aquí, las cifras que vamos a utilizar puntualmente ahora son del estudio, del último estudio del INJU, que el cuestionario se aplicó a personas entre 15 y 59 años. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vamos a definir el estrés. El estrés lo podemos entender como una forma en que el cuerpo responde frente a una demanda. Por lo tanto, no necesariamente el estrés va a ser siempre negativo. De hecho, se define el diestrés como un estrés que es de carácter positivo, porque al generarnos una alerta frente a una demanda puede ser absolutamente positivo y nos lleva a actuar. Ahora bien, desde la Asociación Americana de Psicología, la APA, se define como una experiencia emocional que es molesta, o sea, que nos hace ruido, que la sentimos, y que viene acompañada de cambios bioquímicos, es decir, a nivel hormonal, por ejemplo, a nivel fisiológico, lo sentimos en el cuerpo, y también en conductas que son predecibles, que son esperables y que son estas de las que hablábamos hace un rato atrás. Se entiende que en general la mayoría de la población frente a una situación de estrés va a tener conductas o lo va a evidenciar conductualmente. Perdón, fíjense que el 53%, o sea, un poquitito más de la mitad de la población chilena en la edad que yo les comentaba, manifiesta haberse sentido muy estresada puntualmente en esta crisis que estamos viviendo actualmente. ¿Qué síntomas podemos tener? Fíjense que la población ha manifestado problemas de sueño, alrededor de la mitad de la población ha presentado dificultades para dormir. Y los problemas de sueño también tendrían que ver, ¿cierto?, con que, y estos problemas para dormir podrían tener que ver con que me despierto muchas veces en la noche, con que me cuesta quedarme dormido o dormida, o que me despierto muy temprano, ¿cierto?, y tengo insomnio. También se han visto cambios en la alimentación, en la forma en que nos alimentamos, ¿cierto? Debilitamiento del sistema inmunológico, el estrés es un inmunodepresor, alzas de presión, que esto es a nivel biológico, y un montón de otras manifestaciones que, como yo les contaba, son a nivel biopsicosocial. Ahora bien, otro tipo de problemáticas subyacentes que podemos ir sintiendo asociadas a estas sensaciones de estrés de las que venimos hablando podría ser la ansiedad y la angustia. ¿Por qué los pongo juntos? Porque, en general, la ansiedad se entiende a nivel más neurovegetativo, más biológico, y la angustia se puede entender como una sensación de carácter subjetivo, ¿ya? Entonces, vamos a entender esta ansiedad-angustia como un estado que es emocional, que no es agradable para nada, que se relaciona con cambios psicológicos y también fisiológicos. ¿Por qué se caracteriza? Por una preocupación que es excesiva, o sea, yo estoy constantemente preocupado o preocupada por lo que va a pasar, estoy todo el tiempo preocupando, y sí, y sí, y sí. Y es muy difícil de controlar. Y acompañado de esta sensación que yo siento que todos la conocemos, que es tener los nervios de punta. A esto, debido a estos cambios a nivel fisiológico, se puede sumar tensión a nivel muscular, que estamos apretados. Yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que en algún minuto, si somos conscientes de la posición de nuestros hombros, tenemos nuestro cuello casi metido adentro, y eso es solamente tensión. O apretamos los dientes, dormimos en la noche y amanecemos con dolor de mandíbula, etc. Problemas de sueño, que ya los vimos, e irritabilidad, fatiga, taquicardia, entre muchas otras manifestaciones psicológicas y o fisiológicas. Fíjense que la población antes revisada nos habla que la angustia es la emoción más referida. 45,6% de la población chilena manifiesta haberla sentido en esta crisis. También podemos sentir desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Es la incapacidad de entusiasmarse para iniciar una actividad. Y no es una lata o flojera, es que en realidad de verdad no tengo ánimo. Y en algo en que generalmente, o para lo que generalmente, sí tenía ganas de. Anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. Ya parece que no siento placer cuando hago las mismas cosas de antes. La disforia, que es una ausencia de sentimiento de bienestar que genera un estado como constante. No es un estado enorme, pero es como constante y parejito de desagrado y como de autoconformidad. ¿Es lo que es? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cambiar? Esto es, ¿no? Es lo que hay. Irritabilidad, ¿cierto? Que es la excesiva sensibilidad o excitabilidad frente a múltiples situaciones donde reacciono de manera impaciente, llego de manera muy impulsiva, de manera tensa, de manera agresiva. Llego y reacciono. No respondo, en el fondo de alguna manera, reacciono. Otras problemáticas que ya tienen que son con conductas más puntuales y específicas y que podrían relacionarse con los estados emocionales que recién estuvimos revisando es el consumo de medicamentos y de sustancias en general. Fíjense que en esta encuesta que realizó el INJU, la mitad de la población había aumentado el consumo de pastillas. Entendiendo por pastillas todas las pastillas terminadas en PAM, pastillas para tranquilizarse, pastillas para dormir, ¿cierto? Un 37,6% aumentó el consumo de tabaco y un 17,8% el de alcohol. Esto es lo que dicen las cifras y quizás las cifras están quedando cortas porque yo creo que si nosotros hacemos como un paneo un poco de lo que pasa en nuestra situación, quizás es un poquitito más. Ahora, les pregunto a ustedes, y aquí Mari me puedes ayudar en el chat, ¿para qué creen ustedes que se usan mayoritariamente en estas circunstancias los medicamentos y las sustancias entendidas como alcohol, como el cigarro u otro tipo de sustancias? ¿Cuál podría ser para qué? No un por qué, sino que para qué. Nos dicen para dormir, como evasión, para bajar la ansiedad, por el tema de los problemas de sueño, para relajarse como ansiolítico, me dicen acá, inhabilitar el sistema nervioso, reducir el estrés, para tranquilizarse, mira, fíjate, para evitar la realidad, para bajar los estados ansiosos, relajarnos. Perfecto, perfecto. Pero fundamentalmente, bueno, alguien nos dice acá, refugio, evadir lo que se está viviendo. Exactamente. En términos generales, y se queda corto lo que nosotros pusimos acá con todo lo que está diciendo usted, y se une al por qué, es para aminorar la ansiedad y el estrés, finalmente, que es lo que estamos sintiendo en esta pandemia, pero ¿por qué? Porque claro, nos produce una sensación de placer que a la vez va aparejada con la evasión de la que ustedes están hablando. Porque cuando yo me tranquilizo, evado, ¿cierto?, esta situación de estrés. Cuando yo estoy en un estado alterado de conciencia, me olvido de los problemas que tengo finalmente. A nadie le gusta tener problemas, por lo tanto, que nos arranquemos del problema es una situación absolutamente comprensible, ¿cierto? Y hoy día estamos, sin ponernos dramáticos, pero estamos en una situación llena de problemas. O se nos presentan constantemente, cuando estamos solucionando uno, parece que aparece el otro, ¿cierto? Y tenemos problemas hacia adelante que nos generan incertidumbre. Ahora, ¿qué riesgos tenemos asociados a esto? Porque esto no puede no conllevar un riesgo. Entre todos, y muchos más quizás, está un alivio transitorio, pero que después hay un aumento del malestar de alguna manera, estamos tapando el sol con un dedo, como dice el dicho. Se genera tolerancia, es decir, que si al principio yo necesitaba una pastilla para dormir, es bastante posible que después de un tiempo esa pastilla ya sea insuficiente y necesite tomarme una y media, o necesite combinarla con algún alcohol para poder quedarme a dormir, porque sencillamente la pastilla ya no está funcionando. Y se genera un consumo habitual de sustancias, es decir, que lo hagamos un hábito. Con lo que esto significa. ¿Qué significa? Que se va a instalar a nivel cerebral como un aprendizaje habitual, donde ya lo voy a hacer casi sin pensar. Lo cual, a posteriori, podría generar problemáticas distintas. Y ya un consumo definitivamente problemático, que me genera problemas, como dice la palabra, con mi entorno, ¿cierto? Donde ya ando irritable, donde no quiero que me digan lo que estoy consumiendo, donde me molesta que me lo enrostren un poco. Y tengo problemas, finalmente, para mi cotidiano, y ya de carácter dependiente, donde estamos hablando de una enfermedad de salud mental. Desinhibición en espacios cerrados. Nosotros hoy día estamos, en general, viviendo en espacios cerrados. Por lo tanto, esta desinhibición podría aumentar la presencia de la irritabilidad y, a lo mejor, de episodios de violencia, que se van a ver exacerbados por el consumo de sustancia y por esta circunstancia, como yo les cuento, de cerrado. Otra problemática subyacente, y que algo, quienes estuvieron en el seminario anterior, ¿cierto? Conversamos un poquitito sobre esto, es el consumo de las redes sociales. Fíjense que los datos nos dicen que más de la mitad de la población ha aumentado el uso de la televisión o de las plataformas digitales innumerables que han aparecido ahora, ¿cierto? 52,2% netamente el de las redes sociales. Netflix, perdón, Netflix. WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Y un dato no menor, un 16,5% ha aumentado el consumo de pornografía. ¿Y por qué no es menor? Porque eso tiene una serie de problemáticas detrás. El comportamiento normal, es normal esperar que en el confinamiento usemos las redes sociales, porque obviamente nos permite proyectarnos y seguir estando ahí con los demás, ¿cierto? Nos disminuye la distancia social, ¿cierto? Pero evidentemente la forma en que se use tiene riesgos asociados. ¿Cuáles podrían ser? Se puede evidenciar aspectos negativos debido a la gran cantidad de información a la que tenemos acceso, y es por eso que una de las recomendaciones que en general se hacen es que uno dosifique la fuente y la cantidad de información que está consumiendo. Porque evidentemente entre ellas pueden haber noticias falsas, que no tenemos idea que son falsas, porque obviamente las noticias falsas no se presentan como tal. Y esto nos va a llevar a generar un mayor riesgo de ansiedad y de depresión, ¿cierto? Pérdida de privacidad. Un consumo problemático que se asocia también a lo que veíamos en la sustancia, que ya genera problemas en mi vida, que lo necesito en mi vida para sentirse bien, y un consumo de frentón dependiente que ya tiene que ver con que no puedo estar sin consumir redes sociales. No puedo no estar conectado porque lo paso mal. ¿Qué impacto psicoemocional hay en las comunidades educativas y en la labor docente con esta situación? Fíjense que en el mes de agosto la Fundación Chile entrevistó a 2.657 docentes, que es un número bastante representativo, a lo largo de todo Chile. Y midió esta palabra, está definida en inglés en esta encuesta, que es el engagement y el agotamiento a partir del COVID. ¿Cómo vamos a entender este engagement? Se entiende como una activación, un estado de activación positiva hacia el trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene asociados ciertos altos niveles energéticos, de que me siento inmerso e inmersa en mi laboral, que disfruto, que gozo, que estoy motivado con mi pega en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que midió esta encuesta. Y además el agotamiento a partir del COVID en la población docente. ¿Con qué nos encontramos? Fíjense que hay cifras muy interesantes. Esta activación positiva o engagement es significativamente más bajo en los docentes que en los otros profesionales. Si bien todos, todas las personas que trabajan, tanto dentro como fuera de su casa, se han sentido con menor activación positiva respecto del trabajo, los docentes son uno de los rubros que más lo manifiestan. Fíjense que solamente el 6% de los docentes entrevistados dicen tener un engagement positivo, o sea, estar con engagement. Es un porcentaje súper bajito. Hay niveles en esta población alarmante de agotamiento laboral en comparación a otros profesionales. Si bien, nuevamente, todos entendemos que todos los profesionales se han visto presionados, los docentes lo sienten aún más. Fíjense que un 57% de los docentes presenta desgaste crónico. Más adelantito lo vamos a ver, por eso ahora no voy a hacer ningún spoiler de lo que viene, pero que es caracterizado por una fatiga extrema. Y hay un 20% adicional, es decir, el 77% dice que está en situación de riesgo, o sea, en vías de un desgaste extremo. El 65,5% siente que no ha recibido capacitación suficiente y adecuada en relación a las TICs, es decir, a las tecnologías, ¿cierto?, de la información y de la comunicación. Un 25% dice no contar con las competencias y habilidades tecnológicas para implementar la educación a distancia, es decir, en clase I. Y aquí podemos hacer una segunda lectura. Hay una sensación de incompetencia, lo cual obviamente desmotiva. No es tan alto el porcentaje, pero es un porcentaje, es un cuarto de los docentes si uno lo mira de otra manera. Fíjense que el 74,8% dice que sus estudiantes no cuentan con un adulto responsable que los apoye escolarmente. Ahora, ¿qué podría tener que ver esto con los docentes? Obviamente que no se sienten motivados porque no ven respuestas de parte de sus estudiantes. Y aquí hay una pregunta que a mí me parece interesante dejar para la reflexión de ustedes y como para que se queden pensándolo un poco, que esta situación nos presenta, yo creo, un desafío súper importante en cuanto a que el sistema educacional debiese apuntar a que los alumnos y los estudiantes, ¿cierto?, sean más autónomos en sus estrategias de aprendizaje. Porque en estas circunstancias hemos visto cómo muchas veces nuestros estudiantes dependen de un otro para poder generar su proceso de aprendizaje. Y el 75% de los docentes dicen no tener las condiciones adecuadas para el teletrabajo. Y aquí lo vamos a detallar más adelante, pero es un porcentaje muy alto. Las tres cuartas partes. Fíjense también que el 88% de los docentes manifiesta que en los últimos dos meses, esto como ya lo recordamos que fue en el mes de agosto, o sea, es muy fresquito, vale decir, en todo lo que fue agosto y julio, trabajó más que su jornada habitual. Lo cual efectivamente puede responder a que sienten la necesidad de hacerlo y ven la necesidad que puede haber, pero no pasa colado. Es imposible que alguien que trabaja su jornada habitual en forma reiterada no lo resienta en algún nivel. El 80% dice que el cierre de los establecimientos le ha afectado bastante, con todo lo que eso conlleva, que ya vamos a revisar adelante qué factores asociados están al cierre de los establecimientos. El 77% dice que se siente estresado. Y fíjense un punto de comparación interesante. En mayo, el 53%. Por lo tanto, esta sensación de estrés, de esta sensación de tensión, esta sensación desagradable, que además acarrea consecuencias integrales, ha ido en franco aumento. Y quizás, si esta encuesta la volvemos a aplicar en diciembre, los porcentajes podrían ser aún mayores. El 76% se siente preocupado o muy preocupado de que alguien en su comunidad educativa pueda contagiarse de COVID. Y esto va de la mano de la inminente posibilidad de tener que retornar a las aulas. Esta preocupación, por supuesto, es que está presente. Y es imposible que no se sienta. Y hay que acogerla, y hay que escucharla. Un 62% manifiesta concentrarse nada o menos que antes. Y esto, efectivamente, podría estar asociado a consecuencias del estrés a nivel cognitivo, ¿cierto? Nuestra memoria está funcionando no tan bien como antes. El 83% de los docentes ha perdido el sueño debido a sus preocupaciones. Fíjense que veíamos que en la población general, en los problemas del sueño se han presentado en la mitad de la población. En la población docente estamos viendo que el 83% tiene problemas de sueño. De todos los que ya veíamos, ¿cierto? Las posibilidades que pueden ser los problemas del sueño. Y con las consecuencias que eso tiene. Porque pasar una mala noche convengamos que al otro día nos impide tener un buen día, un buen rendimiento, una buena motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con cifras que no nos agradan, ¿cierto? Un 72,4% disfruta nada o menos que antes sus actividades normales diarias. Y esto nos remite a lo que hablábamos, a esta sensación de anedonia, a esta sensación de displacer finalmente, de que ya parece que no estoy disfrutando lo mismo. 67% se ha sentido poco feliz o deprimido en comparación con antes. Recordemos que una crisis cierta de este estado de desequilibrio entre un antes y un después. Claramente los docentes y las comunidades educativas están resintiendo esta diferencia entre el antes y el después. Las mujeres y los docentes con menos experiencia son los que se han visto más afectados. El 69% presentaría sospechas o signos asociados a psicopatología. Y aquí quiero ser bien responsable. En el sentido de que, como yo les contaba, que son sospechas a las cuales hay que estar atento y atenta, pero no patologizarlas inmediatamente, sino que entenderlas como algo esperable y algo normal y que cuando ya, como yo les comentaba, empiece a generar cambios significativos, empiece a influir de manera significativa en mi vida cotidiana y lo siento más veces que menos veces, quizás podría empezar a decir, guau, a lo mejor necesito ayuda profesional, pero siempre tener a la mano la ayuda profesional como alternativa. Porque yo siempre digo, pedir ayuda es un absoluto derecho que tenemos todos los seres humanos. Fíjense que el 73% de los docentes está preocupado por su salud mental, lo cual en los menores nos estamos dando cuenta. Algo pasa, ¿cierto? Y quiero hacer algo, estoy preocupado, pero sin duda, no tengo duda de que todos tenemos la idea de que nos ocupemos también de nuestra salud mental y que nos ayuden a ocuparnos de nuestra salud mental. En un año normal, se estima en Chile la población docente para el año 2018 es de 241.816 docentes. Se estima que en un año normal, es decir, sin crisis, 8.000 profesores aproximadamente, que representan alrededor del 3% de la población total de docentes en Chile, desertan del sistema como docentes, desvejan su carrera. Y esto, si bien no hay cifras de cuánto podría aumentar, se prevé que con la pandemia es lo que va a pasar. Van a haber mucho más docentes que por diversas razones, ya sea de manera voluntaria o viéndose presionados por distintas circunstancias como podrían ser, por ejemplo, las económicas, van a tener que desertar del sistema y dejar de ser docentes. Con todo lo que eso conlleva. Porque pensemos que una persona que estudió algo por vocación y qué es lo que quiere hacer, que lo tenga que dejar, es muy triste. Mari, hasta aquí me voy a ir para atrás. ¿Alguna, algún comentario? O por favor, hablo, abro los comentarios. ¿Qué opinan de estas cifras? ¿Qué les dicen? ¿Son duras? ¿Son altas? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sienten? ¿Mari? Nos mencionan, bueno, nos dicen, son cifras preocupantes, alarmantes. ¿Verdad? Una persona dice, pienso que también, pienso en dejar la docencia. Esperemos que no sea así. ¿Ya? Pero dice, hay otras personas que nos dicen, pero debemos poner todo de nuestra parte. ¿Verdad? Claro, viendo el cierto, poniéndole el aínco que caracteriza a los profesores, por cierto, porque si hay un gremio resiliente, son los docentes. Sí, efectivamente. Exactamente. Bueno, y nosotros un poco también, desde esa mirada resiliente, y como bien dice, ¿cierto? Siempre hacemos esta analogía con el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. La invitación a ver el lado lleno del vaso, y que tiene que ver un poco con esto, ¿cierto? Que efectivamente en la vida no siempre todo funciona bien, y los imprevistos ocurren. Ahora, ¿qué pasa con los imprevistos? Es finalmente, ojalá que sepamos reaccionar frente a ellos. Y esta analogía con este lápiz, a mí me parece que es muy atingente y muy representativa respecto de lo que queremos decir con las cifras que les vamos a mostrar ahora, porque finalmente tiene que ver con transformar los problemas en oportunidades. Y aquí hay cifras que afortunadamente nos dicen que eso sí pasa con ustedes, docentes y comunidades educativas. Fíjense que el 60,1% ha mantenido o ha mejorado la confianza en sí mismo. Y esto es muy potente. La sensación de autoeficacia está definida por Albert Bandura, y ustedes lo tienen que haber visto, ¿cierto? Cuando estudiaron, o por ahí se deben encontrar con él en varios textos, nos dice que cuando nos sentimos autoeficaces, inmediatamente nuestra motivación, y por decirlo de una manera bien coloquial, nuestra parada ante la vida cambia. Creemos en nosotros mismos, y eso es fundamental para hacer cualquier cosa en esta vida. Por otro lado, fíjense, y a mí me encanta esta cifra, el 82% de los docentes siente que está desempeñando un rol útil en la vida. Y esto obviamente fue preguntado en un contexto de pandemia, y cada uno de ustedes siente, o la mayoría de ustedes, ¿cierto? Por el 82% de la mayoría siente que lo que ustedes hacen es de utilidad, que ustedes están aportando, que ustedes están colaborando. Y eso se engarza perfectamente con lo anterior. Cuando yo colaboro y me siento útil, evidentemente que la confianza en mí mismo, y en mí misma, va a mejorar. Es así, digamos, hay una relación directa entre ambos puntos. Y en todo caso podemos afirmar que sí están cumpliendo un rol útilísimo. Yo creo que eso es... Lo comentábamos antes de partir el seminario. La estatua no sé dónde se va a tener que poner a los docentes después de que todo esto pase. El 92% considera que asegurar el bienestar de los estudiantes es muy importante. Así que estamos hablando casi de la totalidad de los docentes encuestados. Considera que asegurar este bienestar es importante. Y ellos son... Ustedes son parte de quienes aseguran este bienestar. Y eso, seguimos hacia arriba, nos hace sentir útiles y aumenta la confianza en nosotros mismos. Y nos hace creer que se puede. Y nos da ánimo para seguir, finalmente. El 52,7% se siente razonablemente feliz considerando las circunstancias. Es más de la mitad. Y si bien algunos se pueden sentir un poquito tristes a veces, en general a lo mejor nos sentimos razonablemente felices. Y esto me parece bien aterrizado, porque no es me siento súper feliz. Siendo consciente de todo lo que está pasando, ¿cierto? Por otro lado, el 68% considera que los apoderados los valoran más. Cifra que aumenta en quienes enseñan en la educación inicial, en los primeros añitos, ¿cierto? Que se acerca al 77%. Fíjense que la valoración no es algo que uno ande buscando a propósito, pero es algo que necesitamos. Los seres humanos necesitamos sentirnos valorados, necesitamos sentir que nos quieren finalmente, que nos reconocen lo que nos hacemos. Todo esto tiene que ver. Y cuando yo siento que me valoran, me dan más ganas de seguir. Evidentemente, así es. El 88% señala que ha podido innovar en sus prácticas pedagógicas en los últimos meses. Y eso también genera y aumenta la confianza en sí mismo y esta sensación, ¿cierto? de autoeficacia. Mira, con todo lo que me ha pasado, con todos los problemas que he tenido, finalmente igual he podido innovar. Y eso apela también a la capacidad creativa, a la proactividad dentro de todo he sabido arreglármela con lo que tengo. Y finalmente, el 92% está interesado en capacitarse en temas relacionados con la situación actual y puntualmente con las TICs propiamente tal. Y eso habla nuevamente de la proactividad y de la motivación que finalmente y que puede generar, puede sonar a contrasentido con las cifras que veíamos anteriormente. Pero yo siento que hay una luz de esperanza porque si el 92% está interesado en capacitarse, claramente está interesado en, a pesar de todo, mejorar su rol. ¿Por qué? Porque siente que su rol es útil. ¿Por qué? Porque siente que la sociedad nos está validando. y yo creo que ha sido un tremendo espaldarazo para los profes cuando quizás, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, venía una suerte de no tanta validación para los profes. No en pocas oportunidades me tocó escuchar que se sentían no tan respetados en sus mundos laborales. y hoy día yo creo que eso ha cambiado y me alegro mucho de que así sea. Espero que ustedes están bien y que lo sientan efectivamente. Así es que he dicho lo anterior, ¿algún comentario antes de pasar a esta temática que ya tiene que ver más con el mundo laboral? Venimos más un poco desde la parte más emocional, la parte más cierto, psicosocial. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo. O sea, es unánime que los profesores somos muy resilientes, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, unánime. Y por eso, y dicen, por eso valoramos estas instancias. O sea, de alguna u otra manera todos los datos que tú nos has aportado, Marcela, yo creo que en el fondo de su corazón los docentes lo sienten, ¿verdad? Y lo viven en el día a día. Pese a estos primeros datos que entregamos que de alguna manera, claro, entonces mejor dejo la docencia porque en realidad me estoy enfermando. Pero en realidad, pese a todo lo que podamos estar viviendo hoy día, nos dicen ellos, no, queremos seguir adelante y algunos incluso nos señalaban y siento que doy poco, que puedo dar más. O sea, imagínate. Bien, maravilloso, qué rico escuchar todo eso, es sin duda reconfortante escucharlo. Bien, ahora, Mari, ¿sigues tú? ¿con qué entendemos por bienestar y bienestar laboral de los educadores? Ok, vamos entonces a la próxima. En realidad, cuando empezamos a preparar este seminario, nos encontramos con todos estos conceptos, con el concepto de salud, de promoción de la salud, de calidad de vida, de satisfacción laboral, de bienestar, y en realidad empezamos a ver si esto era sinónimo o no era sinónimo, porque muchas veces se utiliza como sinónimo el tema de calidad de vida y bienestar. Y vemos que hay algunas cosillas que son, que la hacen distintas, ¿verdad? Y que podríamos decir que son conceptos complementarios. Y queremos partir con esta definición que nos entrega la Organización Mundial de la Salud y que ha servido como base desde el año 60, ¿verdad? para todo el levantamiento de la política pública en relación a salud, ¿verdad? Y salud en general, en la población, ¿verdad? Desde ahí se cimientan todos los programas que existen, este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Es decir, se deja un poquito de lado, digamos, gracias a ese paso que se dio en el año 60 de dejar de lado esta sintomatología y las enfermedades propiamente tal, y avanzar, ¿verdad? Hacia este bienestar más bien también mental y social, ¿ya? También han habido algunos avances en términos de, la misma OMS ha ido actualizando un poquito el concepto de salud, ¿verdad? Y lo plantea ya como un ideal de bienestar físico, mental, social, que incorpora de manera integral el plano relacional, cultural y comunitario. Y aquí entra, ¿verdad? Este otro elemento súper importante que es el plano relacional, cultural y comunitario. Es decir, cómo nosotros también ganamos salud, ganamos bienestar, cuando estamos bien, ¿verdad? Y cuando estamos relacionados con los otros. El tema de las redes sociales de apoyo, ¿verdad? El tema de cómo la cultura también nos favorece de pronto los estadios de salud, cómo a nivel comunitario también se impulsa, ¿verdad? La salud comunitaria valga la redundancia. Aquí viene otro elemento muy importante, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, cuando empieza el concepto de promoción de salud, ¿ya? El concepto de promoción de salud implica que de alguna otra manera yo promociono, yo hago prevención en relación a mi salud, ¿verdad? Y con eso, obviamente, tengo control de la misma. Y eso es súper importante porque vamos a ver mañana, hoy día la Marcelita ha dejado de ver por ahí cuando hemos hablado de los aspectos positivos, ¿verdad? Pero vamos a ver mañana que obviamente nosotros mismos somos los grandes promotores de nuestro bienestar y de nuestra calidad de vida, ¿ya? Después, ya la OMS en el año 94 incorpora este concepto de calidad de vida que en realidad el concepto de calidad de vida y lo vamos a ver posteriormente el tema del bienestar también, es bastante subjetivo, pero todo depende de la percepción del individuo, depende obviamente también del contexto cultural, los valores, etcétera, las metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto bastante amplio que poco a poco, ¿verdad? lo vamos a ir decantando y pusimos porque en realidad quisimos buscar el concepto de bienestar y bienestar docente y vimos que no hay desde la psicología social o clínica un concepto armado sobre bienestar. Mira, este es el concepto madre y desde ahí vamos a elaborar. No, en realidad hay muchas definiciones que hicimos partir con la definición que nos entrega la Real Academia que de alguna u otra manera es cuando nos sentimos bien, ¿verdad? Bien vivir o el estar bien, ¿verdad? con un conjunto de elementos que pueden ser materiales, no materiales y que nos permiten un funcionamiento más o menos acorde o equilibrado a nivel físico y mental. Eso es como a grandes rasgos. Dame la próxima, Marcelita. Sin embargo, nosotros quisimos ir más profundo que eso porque si vamos a hablar de bienestar tenemos que ver qué es lo que se está hablando hoy día a nivel mundial pero también en nuestro país en relación al tema del bienestar y yo no sé si ustedes saben pero más o menos a partir del año 2012 ya porque en el 2012 el informe de desarrollo humano de PNUD en Chile hace un estudio y hace un estudio en la población chilena y de alguna manera llega arriba a un concepto de bienestar pero un bienestar subjetivo. ¿Por qué un bienestar subjetivo? Porque de acuerdo a lo que dice este informe ¿verdad? Nosotros cada uno de nosotros puede tener una definición distinta de este bienestar sin embargo tenemos que arribar a un concepto más o menos homogéneo a un piso ¿verdad? Cómo las personas pensamos sentimos desde nuestra particular visión ¿verdad? Respecto a cómo está nuestra vida ¿verdad? Y la sociedad en la cual vivimos ¿ya? Y desde ese punto de vista que es entonces integra estos dos elementos el ámbito individual pero el ámbito también social ¿verdad? Nuestra comunidad en donde vivimos y aquí vemos que se nombran y para que ustedes sepan esto es súper importante hoy día la política pública en lo que tiene que ver cuando utiliza el concepto de bienestar ¿ya? Siempre se va a referir a esta definición y se va a referir a estos 11 indicadores aquí se mencionan como capacidades pero son indicadores ¿cuándo hablamos de bienestar subjetivo? Cuando las personas pueden gozar de una buena salud es decir pueden tener cubiertas sus necesidades ¿verdad? Satisfecha sus necesidades de salud física fundamentalmente ¿verdad? También ¿verdad? Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas alimentación vivienda ¿verdad? Etcétera ¿ya? Estar bien con uno mismo y tener vida interior que eso es muy importante sentirse y sentirse seguro y libre de amenaza esto tiene que ver con la seguridad pública ¿ah? ¿Cuán seguro me siento yo en el espacio por ejemplo donde vivo y esto está muy relacionado con los indicadores de delincuenciales por así decirlo pero los indicadores de verdad que hacen tambalear de pronto el tema de la seguridad pública ¿verdad? Los robos las amenazas los portonazos etcétera todo eso que hoy día nosotros vemos día a día en la prensa ¿nos sentimos seguros? ¿verdad? ¿dónde estamos viviendo y en el país donde estamos viviendo? poder participar e influir en la sociedad en que uno vive tiene que ver obviamente con mi rol como ciudadano en cómo participar ¿verdad? de todas las instancias en donde yo puedo también tomar decisiones en relación a lo que quiero como país poder experimentar placer y emociones la Marcelita lo decía anteriormente desgraciadamente cuando estamos un poquito mal dejamos de lado estos elementos que son sumamente importantes para nuestra salud mental tener vínculos significativos con los demás cómo nos relacionamos cómo son nuestras relaciones tenemos una red de soporte psicosocial importante tenemos una red de amigos una red familiar que de alguna manera nos acompaña y nos soporte en algún momento difícil de nuestra vida ser reconocido y respetado en dignidad y derecho obviamente como ciudadano ¿verdad? de nuestro país poder conocer y comprender el mundo en el que se vive poder disfrutar y sentirse parte de la naturaleza y aquí hay un componente súper importante yo me acuerdo de cuando se definieron estos 11 indicadores después de esto se hizo un estudio yo no sé si ustedes se acordarán un estudio en la región metropolitana fundamentalmente que comunas tenían más o menos áreas verdes y desgraciadamente las comunas más vulnerables ¿verdad? de la zona poniente por ejemplo de la región metropolitana eran las que en donde más cemento había y menos áreas verdes existían no había plazas no había todo era cemento ¿ya? por lo tanto los niños no tenían dónde ir a darse una vuelta dónde jugar los adultos mayores dónde poder caminar etcétera de alguna manera eso permitió porque esto fue medido eso permitió ¿verdad? de que se empezara a pensar en este elemento que hasta el año 2000 ¿verdad? 2000 en este caso 2012 no se había pensado tan a fondo la importancia ¿verdad? de las áreas verdes de la conexión con la naturaleza de poder fomentar ¿verdad? la creación de plazas etcétera tener y desarrollar un proyecto de vida propio muy muy importante todos nosotros ustedes saben que las grandes motivaciones de la vida son el proyecto de vida de hecho nosotros lo trabajamos mucho con la Marcelita en el tema droga ¿ya? cuando una persona deja de tener un proyecto de vida o un sentido de vida que nosotros llamamos también obviamente las personas pueden caer en depresiones desgraciadamente se puede llegar incluso al suicidio ¿verdad? o al consumo de sustancia y a la drogodependencia por ejemplo cuando dejamos de tener ese motorcito que nos impulsa ¿verdad? a hacer diferentes cosas entonces este concepto este concepto yo diría que es el concepto madre que hoy día se está utilizando en bienestar ¿cómo nosotros valoramos nuestra vida y la sociedad en la que vivimos? ¿qué evaluación tengo yo de eso? ¿ya? la próxima Marcelita es ¿este bienestar subjetivo o cómo los chilenos estamos trabajando en el día a día para alcanzar ese bienestar subjetivo esos 11 indicadores que más o menos ¿verdad? estén en forma positiva en nuestra realidad obviamente tenemos las prácticas familiares y aquí hay un elemento crucial y que debo agregarlo en este informe y después en otros informes que vinieron informes que tienen que ver con la satisfacción laboral informes que tienen que ver con la salud y con la felicidad cuán felices somos también los chilenos ustedes saben que no somos muy felices ¿verdad? de acuerdo a los rankings internacionales pero el elemento más importante que quedó súper claro en este bienestar cuando se midió el bienestar subjetivo en nuestro país los chilenos somos muy felices de la puerta hacia adentro de nuestra casa y somos muy infelices de la puerta hacia afuera es decir un gran porcentaje de nuestra gratificación de nuestra felicidad se encuentra en nuestros hogares con nuestros hijos con nuestros padres con nuestra familia ¿verdad? y con nuestra vida ¿verdad? a nivel familiar y aquí elemento súper importante la participación en espacios de encuentro y aquí si nosotros lo ponemos en este contexto de pandemia pucha hemos estado súper aislados no nos hemos podido tocar en mucho tiempo hoy día recién estamos empezando yo diría que del 18 para adelante empezaron como los procesos de reencuentro ¿verdad? a nivel familiar con amigos etcétera pero obviamente también siendo muy responsables en términos del contagio ¿verdad? y de no volver a un rebrote que es un poco lo que pasó también en Europa ¿ya? ¿cómo gestionamos los tiempos? ¿cuánto tiempo le estoy dedicando yo a mi familia? ¿cuánto tiempo me dedico a mí misma a mi hobby a lo que me gusta hacer? etcétera la organización de paseos dice acá la territorialización aquí este es un concepto que tiene que ver en cómo yo y mi grupo familiar ¿verdad? estamos anclados en un territorio y cómo nos relacionamos con los elementos que están en ese territorio la gestión emocional la gestión de las emociones mañana o mañana fundamentalmente vamos a hablar de este tema que es súper importante ¿verdad? el tema de la gestión de las emociones ayudar a las familias y a los grupos familiares ¿qué otra gran variable? prácticas del espacio laboral el mundo del trabajo es uno de los mundos más importantes para nosotros los adultos ¿ya? por lo tanto lo que pase aquí en cómo hacemos el trabajo las prácticas de inicio de jornada hoy día con la pandemia estamos viendo que se están tomando medidas respecto incluso a los horarios en que empiezan las jornadas laborales ver cómo verdad se van adecuando diferentes horarios de entrada cosa de que detengamos un poquito el tema del contacto de mucha población en la calle por ejemplo el tema del autocuidado también a nivel laboral es sumamente importante que es un poco lo que estamos haciendo hoy día la gestión emocional también la territorialización que es un poco lo que yo les mencionaba anteriormente donde yo trabajo con qué organismos también me vinculo y minimizar las situaciones de interacción personal que sean obviamente negativas la próxima y las prácticas del tiempo libre o sea todo lo que yo hago en mis momentos en esos momentos que son solo para mí que tenemos que tener momentos solo para nosotros leía un estudio de nuestros compañeros argentinos un estudio que también están ellos viendo muy preocupados del tema del bienestar docente y allá los profesores decían que incluso hay algunos videos en YouTube que ustedes pueden ver que un estudio muy interesante que hizo el Ministerio de allá de Educación y ellos decían en realidad nosotros sentimos que trabajamos 24-7 no tenemos fines de semana sábado y domingo estamos trabajando ¿verdad? y los tiempos que antes por lo menos teníamos cuando llegábamos a la casa desde la escuela y teníamos algún tiempo para nosotros en realidad eso no existe incluso allá nos decían y sienten de que tampoco tienen mucho tiempo para estar con su propia familia pese a que están todo el día en la casa ¿verdad? porque obviamente la tarea les ha quitado también esos espacios entonces ¿cómo poder resguardar ¿verdad? estos elementos que son tan importantes que tienen que ver con mi tiempo personal la próxima Marcelita aquí llegamos fundamentalmente esto es bienestar y calidad de la hora este es el concepto madre que se acunó en el año 2000 en el año 2000 la OIT y la OMS se juntaron y dijeron ya a ver vamos a conversar sobre este tema de la calidad de vida pero la calidad de vida laboral y nace este concepto que yo lo encuentro maravilloso lo que sí ahí me falta el componente espiritual ¿verdad? que no se menciona pero debiera estar puesto ahí ¿verdad? el tema de la trascendencia el tema de la creencia por ejemplo debiera también estar puesto ahí sin embargo esta esta condición de salud biopsicosocial sumado a la comunidad que tiene que ver con hábitos y estilos de vida saludables valores recreación que fundamentalmente permitan un desarrollo integral de la persona su familia y en sociedad todos estos elementos ¿verdad? constituyen lo que es bienestar y calidad de vida laboral que muchas veces se utilizan como sinónimo esta definición corresponde a calidad de vida laboral ¿ya? sin embargo hoy día en Chile se utilizan como sinónimo y esta calidad de vida laboral la OIT dijo en algún minuto no pero tenemos que mirar las cinco dimensiones son cinco dimensiones ¿ya? una de ellas tiene que ver con las condiciones de trabajo y esas condiciones de trabajo están relacionadas con la pega misma es decir con el trabajo que yo realizo es decir cuál es mi rol dentro de la organización qué es lo que voy a hacer cuáles son mis funciones mis responsabilidades mis tareas cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales yo voy a participar cuál va a ser mis sueldos mis gratificaciones mi bienestar etcétera etcétera ¿ya? y también tiene que ver con clima y cultura organizacional es decir las relaciones interpersonales ¿verdad? cómo están las relaciones interpersonales cuál es el ambiente laboral que existe existe trabajo en equipo existe compañerismo solidaridad ¿verdad? están las condiciones físicas necesarias para poder hacer la pega etcétera ¿ya? todo eso es el componente de condiciones de trabajo y que hay que mirarlo cuando hablamos de calidad de vida laboral otro elemento entorno y medio ambiente donde yo vivo donde yo trabajo ¿verdad? pero fundamentalmente donde yo trabajo ¿cómo es ese ambiente? el ambiente que me rodea el lugar el espacio físico ¿verdad? y también sus alrededores y cómo estamos conectados como institución con la comunidad el colegio tiene vinculación con la iglesia con la OPD con la municipalidad etcétera con las empresas que están presentes también por ejemplo en la comuna donde está inserta el establecimiento educacional ¿cuáles son las relaciones de cooperatividad que establecemos con ellos? la familia obviamente un elemento importantísimo en la calidad de vida y en la calidad de vida laboral ¿cómo participa la familia? la salud física ¿cómo me estoy cuidando? hoy día sobre todo el tema de la salud física y la salud mental que están sobre el tapete ¿no? hoy día cuando hablamos de salud estamos hablando de salud integral y cómo esto ha sido afectada alguien por ahí decía en el chat de Nante cuando la Marcelita hacía la primera pregunta ¿verdad? ¿cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia? una que estamos comiendo muchísimo a lo mejor pero hay algunos otros que en realidad se les ha quitado el apetito y ha bajado muchísimo de peso tenemos como los dos los dos polos pero hay desórdenes alimenticios en general ¿ya? y la salud mental obviamente el estrés el agotamiento etcétera etcétera que es un poco de lo cual hemos hablado la próxima Marcelita estos dos elementos miren yo aquí saqué dos definiciones que encontré por ahí en algunos estudios y en realidad si ustedes dicen bueno pero ¿cuál es la definición que existe sobre el bienestar docente? no existe una definición de bienestar docente ¿ya? son ideas que han aportado algunos profesores en algunos estudios ¿verdad? y que a lo mejor tienen que ver con elementos condiciones laborales como remuneraciones horas de trabajo etcétera que puede dice favorecer o dificultar el desempeño pero también se relaciona con el ocio celebraciones más bien desde el punto de vista de cómo protegemos a este recurso humano ¿verdad? que está en este establecimiento entonces y ahí la Marcelita me decía pudiéramos preguntar ¿verdad? ¿qué creen ustedes? y yo les hago la consulta a ustedes ustedes que están al otro lado de esta pantalla que los estoy leyendo aquí en el chat ¿verdad? ¿qué otros elementos agregarían a este bienestar docente? ¿cómo podríamos armar una definición de bienestar docente? esto es muy interesante ¿ya? ahí Marcelita va a ir anotando la idea que ustedes puedan tener y tirarnos en el chat ¿verdad? porque mañana vamos a retomar estos elementos y vamos a presentarles una definición que salga de ustedes mismos Mari yo te agradecería perdón que me ayudes con el chat porque como estoy presentando yo no puedo ver el chat perfecto dice yo agregaría el reconocimiento de la labor nos dice Claudia Emilia nos dice que el docente se sienta reconocido laboralmente por su institución el tema del reconocimiento ¿ya? relaciones sanas y fluidas con los demás miembros de la comunidad es muy importante también también vuelve a salir el tema del reconocimiento la comunicación con la jefatura también es otro de los elementos que está presente actividades recreativas virtuales dicen acá perfecto estoy anotando todo por eso me ven mirando hacia abajo yo agregaría dice la empatía y la solidaridad entre los funcionarios dice Giovanna la empatía y perdón y la solidaridad entre los funcionarios entre los funcionarios perfecto el clima laboral mejores espacios para trabajar en el hogar trabajo en equipo cuidados de equipo que no sea tan pedagógico dice posibilidad de superación apoyo y capacitación buen liderazgo del equipo directivo mira que importante lo que está mencionando acá Ricardo el tema del liderazgo es crucial perfecto antes de buen liderazgo Mari me dijiste algo que se me pasó condiciones las condiciones físicas las condiciones físicas del espacio perfecto en la casa porque ahora hablemos de condiciones físicas de trabajo en la casa perfecto Windows dice que hizo un bingo virtual están dando también algunas algunas cosas de ideas claro por supuesto que sí perfecto todo registrado vamos a ir el trabajo colaborativo menos curriculista incluyendo actividades que potencian dicen acá actividad física y ergonomía nos han dicho acá también que realizan concurso de payas y vestimenta para el 18 Carmen Mancilla nos dijo pausa activa o sea son todas ideas de cómo podemos fortalecer de alguna manera la reflexión pedagógica la reflexión pedagógica mira dice Georgiana que tiene una tómbola con pregunta Georgiana si del señor de Renca Georgiana Metinca exactamente hemos trabajado así bueno hay muchas ideas yo voy a tratar mejor al terminar vamos a anotar todo lo que no hayamos mencionado ahora ya pero existen muchísimas ideas en relación a este tema bien vamos con la próxima ahora si nosotros dijéramos que es la antítesis del estar bien o del bienestar el desgaste laboral o sea el desgaste laboral así en términos genéricos no necesariamente aterrizado lo que es el contexto educativo porque ya vamos a ver eso verdad que en realidad es una vivencia subjetiva de malestar así como cada uno puede hacer una definición de calidad de vida o de bienestar cada uno de nosotros puede hacer una definición de desgaste laboral lo que yo siento sin embargo verdad dice que es una vivencia subjetiva de malestar que genera consecuencias nocivas en las personas y en las organizaciones ya donde lo laboral es de alguna manera lo que lo produce ya es un condicionante que que puede producir este desgaste laboral agotamiento emocional que en realidad estos tres elementos que aquí dice que produce pero en realidad cuando uno habla de desgaste laboral generalmente uno lo asocia también con el tema del burnout nosotros no quisimos poner burnout directamente verdad porque es un tema muy clínico y en realidad queríamos llegar a como a una definición un poquito más más conductual más más aterrizada por así decirlo y no irnos tan a lo clínico ya también es como sinónimo del estar quemado cuando ustedes escuchen eso y se caracteriza fundamentalmente por esto agotamiento emocional pérdida del agrado por la actividad que estoy haciendo que estoy realizando ya sensación muy vinculada a la sensación de cansancio o disgusto por el trabajo hay una reducción del desarrollo profesional tiendo a evaluar negativamente lo que estoy haciendo o sea siento que lo estoy haciendo mal que no estoy cumpliendo como con el objetivo ya y la despersonalización cuando dejo de sentir totalmente interés o empatía con las personas con las cuales yo trabajo ya esto obviamente afecta la calidad y la dedicación al trabajo ya son elementos que de alguna es como cuando estoy chato cuando los chiquillos los jóvenes dicen estoy chato con esto señorita efectivamente es como si uno lo pudiera aglutinar en un solo concepto es eso estoy aburrido estoy chato con esto no estoy ni ahí no pesco más como nos dicen los chiquillos la próxima Marcelita mira tú aquí tenemos un juego y nos vamos a ir les voy a pedir les vamos a pedir con Marcela que se vayan en sus celulares y pongan el menti.com busquen esa página menti.com y ingresen ese código el 88 55 800 y ahí les va a aparecer una pregunta que es la pregunta que está puesta ahí voy a en este minuto la estoy compartiendo vamos votando ¿cuál crees tú que es la principal razón del desgaste laboral docente hoy? bueno aquí están votando todos por fi el código está en el está en el 88 55 800 800 miren ustedes cómo van cambiando ahí los gráficos les pedimos que ojalá todos puedan hacerlo dentro de sus posibilidades 32 han participado 34 ya 36 va subiendo va subiendo vamos 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 que se puede para ver 42 44 mira la pérdida de los límites está ahí 57 oh pero por Dios mira lejos vamos a 60 personas mira lo que va ganando Marcelito sí va es la razón claramente que pareciera ser que está más asociada a la sensación de desgaste laboral ¿cierto? 63 64 increíble yo juraba que iba a ganar otra alternativa lo conversamos en la mañana y tú ibas yo también tenía otra íbamos en 69 personas fíjate mira que han votado ya ojo dicen por ahí la pérdida de los límites también tiene que ver con la sobrecarga laboral no está diciendo Vanessa mira buena relación que hace Vanessa y efectivamente tiene razón por supuesto o sea la sobrecarga te lleva fundamentalmente a la pérdida de los límites exactamente 70 personas dice mira Proxim no sé quién será Proxim pero alguien dice esa alternativa engloba todas las otras la pérdida de los límites ya perfecto mira tiene un buen punto increíble no lo habíamos pensado no lo habíamos pensado así efectivamente cuando lo conversamos ahí estamos ya está quedando estamos con 55 mira 55 personas y es un buen punto el tema de los límites y que efectivamente lo vamos a ver mañana con mayor detalle pero es uno de los puntos que sale más nombrado en todas las encuestas a nivel tanto nacionales como internacionales esta pérdida cierto de los límites que bueno también tiene que ver con un proceso que es totalmente nuevo y que estamos ahí aprendiendo y que van a tener que adecuarse muchas cosas ahí volvimos a la presentación y muchas gracias por su participación fue amplia y y bueno nos habla de de algo bien importante ¿cierto Mari? Exactamente y alguien nos dice que también habían hecho esa encuesta en el colegio y había ganado la misma alternativa esto esto de la pérdida de los límites ¿no? que un poco lo que yo les decía de los colegas de Argentina de los colegas suyos de Argentina en este estudio que se hizo ¿verdad? de que en realidad sienten que están trabajando 24-7 que ya no hay no hay una determinación no se puede delimitar el trabajo de la vida familiar ¿verdad? eso como que el trabajo se ha comido por así decirlo los espacios familiares y personales entonces cuando hablamos de desgaste laboral en el contexto educativo ¿verdad? sabiendo que obviamente la labor docente implica una gran vocación profesional una alta exigencia emocional que es un poco lo que también conversábamos con Marcela cuando preparábamos este seminario obviamente el trabajo de salud y educación los profesionales que trabajan tanto en salud como en educación son quienes han llevado el peso por así decirlo en términos de lo que es contención ¿verdad? emocional fundamentalmente y obviamente es una sobrecarga que pasa la cuenta ¿verdad? en algún minuto y obviamente aquí lo más importante que este desgaste y las consecuencias de este desgaste ¿verdad? laboral no solamente repercute en el profesor o en el profesional de educación sino que también obviamente se refleja o puede verse reflejado en el trabajo con el otro en este caso ¿verdad? con el niño con la niña con el adolescente o con los padres con los apoderados con los cuales ustedes trabajan por eso que es tan importante abordarlo la próxima Marcialita ¿cuáles son los factores relacionados con el desgaste? y aquí vemos que existen muchísimos vamos a ir describiendo yo creo que los más importantes ¿verdad? cuando hablamos de las dificultades en la relación con los estudiantes y la tarea de enseñanza fundamentalmente hablamos por ejemplo de la desmotivación de los alumnos la alta prevalencia de problemas psicosociales que hoy día vemos hoy día ustedes han entrado a la casa de las familias ¿verdad? y han visto un sinnúmero de problemáticas que a lo mejor ni se imaginaban ¿verdad? que estaban presentes en ese hogar atrás de ese niño o niña que ustedes veían llegar todos los días al colegio y obviamente cómo hacerse cargo ¿verdad? el no contar a lo mejor con los recursos personales como para poder enfrentar esas problemáticas y que son psicosociales de contención obviamente eso produce agotamiento frustración ¿verdad? también desencanto yo también esto lo veo las dificultades en la relación con los estudiantes y la tarea de enseñanza ustedes hoy día han tenido que aprender muchas tecnologías informáticas plataformas nuevas formas de poder llegar ¿verdad? al estudiante de poder hacer las clases obviamente eso agrega una dificultad grande más eso lo empezamos a ver en marzo abril cuando nos vinimos para la casa y tuvimos que empezar a hacer ¿verdad? el trabajo a distancia la ruptura del sentido de reciprocidad muchas veces los docentes suelen percibir una brecha entre los esfuerzos que ellos despliegan cotidianamente y las recompensas y reconocimientos de forma tal de ir de a poquitito como hoy a presión sacando la presión que tenemos dentro y el manejo inadecuado de las emociones que fíjense que nosotros no lo pusimos en la encuesta a propósito un poco para trabajarlo más pero es el punto que más se refiere en todas las encuestas los docentes y las comunidades educativas afirman que hay un manejo inadecuado de las emociones a nivel macro y que por lo tanto impide un nivel micro o interno o personal del manejo adecuado de las emociones y ya hemos visto que las emociones están a la base de todo por lo tanto el desgaste de los docentes evidentemente en la comunidad educativa se relaciona con la sensación que tiene que ver con la desprotección nos sentimos desprotegidos ¿cierto? falta de reconocimiento ya ustedes lo nombraron claramente escasa valoración económica o deficiencia en la infraestructura y materiales de apoyo ¿cierto? o sea nos está costando realizar físicamente nuestro trabajo adicionalmente los profesores se perciben inadecuadamente preparados por supuesto porque tuvieron que enfrentarse a esta de repente a dominar un montón de herramientas que antes no dominábamos además para lidiar con las dificultades psicosociales que se han levantado y las inequidades y todas las problemáticas vinculadas con nuestros estudiantes a nivel psicosocial y que ustedes han debido ser contenedores al respecto estando en grupos de whatsapp y conectados 24-7 además de los problemas de violencia o indisciplina que podrían cierto que ocurrirían en el aula cuando hablamos de la presencialidad se nos sumó esto otro hoy día tenemos otro tipo de violencia pero la violencia sigue presente finalmente este desgaste se relaciona con estructuras organizacionales y normativas que a juicio de los docentes en muchas ocasiones a veces dificultan más que colaboran y esto también es un mensaje que nos va quedando para la reflexión de todo lo que hemos venido conversando bueno ahora no nos podemos quedar en el tema del desgaste ni en el tema del malestar ¿verdad? tenemos que avanzar ¿y cómo podemos avanzar? obviamente tenemos que para poder obviamente tratarlo para poder de alguna manera ver qué estrategias de abordaje vamos a tener frente a esto tenemos que mirar los factores protectores que tenemos respecto a nuestra salud mental y aquí vemos algunos factores que influyen en el bienestar docente tenemos factores individuales por ejemplo nos hablan del locus de control interno que ustedes saben que de alguna manera es es sentir que lo que me está ocurriendo está bajo mi control por eso que tenemos un locus interno y un locus externo ¿verdad? el locus interno es el cual nosotros podemos manejar sentir que yo puedo controlarlo tener una buena autoestima dice ahí una muy buena resiliencia ustedes yo no tengo para qué decir eso porque ustedes son resilientes de por sí ¿verdad? cómo se adaptan y cómo se han adaptado este año a todo lo que han tenido que vivir desde marzo a la fecha ni siquiera queremos hablarles de lo que nosotros sabemos algo nos dijo por ahí Pilar en qué estaban en este minuto en el tema del portafolio en el tema de cerrar el año en el tema de las notas o sea con todo lo que han tenido y más encima están en este otro proceso resilientes a morir ¿verdad? el tema de la inteligencia emocional es un tema que lo vamos a ver mañana muy a fondo ¿verdad? porque es un tema súper importante cómo yo tengo la capacidad para identificar regular ¿verdad? y trabajar mis emociones ¿ya? el tema del alto sentido de eficacia docente la alta valoración de las propias capacidades sentir que lo que yo estoy haciendo es súper importante y eso tiene que ver con el tema de la gratificación que ya lo vamos a ver a continuación factores relacionales o factores de alguna manera que tienen que ver con las relaciones de los equipos de trabajo y ustedes lo mencionaron súper bien ¿cómo nos cuidamos como equipo ¿verdad? desde el equipo directivo hacia abajo que sea una normativa ¿ya? el tema del refuerzo social el tema del reconocimiento el tema del clima social positivo pese a que estemos cada uno en nuestras casas ¿verdad? nos tenemos que juntar una vez a la semana y conversar de lo que nos está pasando como equipo de trabajo por lo menos nuestro equipo más cercano por así decirlo las relaciones positivas relaciones interpersonales positivas entre profesores y estudiantes claves o sea sí o sí aumenta el bienestar docente cuando el docente el profesor ve que obviamente tiene buena relación y que tiene un feedback positivo también por parte de los estudiantes y de los apoderados eso está súper estudiado ¿ya? y el sentido de eficacia colectiva son todos elementos que de alguna manera mañana vamos a ver muchos más y ya más aterrizados no tan conceptual ¿ya? pero de alguna manera es lo que se está apuntando para poder aumentar nuestro bienestar docente tenemos que centrarnos en el fortalecimiento de factores protectores individuales y relacionales la próxima bien creo que se duplica la verdad dame la próxima Marcelita están duplicadas las diapos hay estudios en Chile ¿hay estudios de bienestar docente? sí señor hay estudios de bienestar docente en el año 2012 se hizo uno y en el año 2016 se hizo otro contamos con el auspicio de la de la OPD no de la OPS que es la Organización Panamericana de la Salud siempre muy preocupado de lo que está pasando también en Chile y ahí se trabajó con 500 profesores de colegio municipalizado y particular subvencionado y se les preguntó ¿qué cree usted que es el bienestar? bueno los profesores dijeron trabajar trabajar verdad con cómodos trabajar de alguna manera con gusto el estar bien ¿verdad? se repetían esos componentes estar bien física y emocional y relacionalmente sin embargo ¿verdad? ellos señalaron que desde la política pública ¿verdad? tanto desde el ministerio como por así decirlo desde el gobierno central y desde también de los establecimientos había muy poco trabajo en términos de lo que era el bienestar docente o por lo menos era muy incipiente ¿ya? también ¿verdad? los profesionales que contestaron las encuestas dijeron que su bienestar global o satisfacción laboral entendida como la valoración que hago yo positiva ¿verdad? de respecto a lo que es mi vida laboral es decir lo que yo hago yo estoy súper gratificada ¿verdad? con lo que estoy haciendo a lo mejor no así como el párrafo que viene a continuación con las condiciones en las cuales estoy haciendo la pega no sé si me entienden o sea desde el punto de vista de la satisfacción laboral súper bien pero desde el punto de vista de las condiciones de cómo hago el trabajo ¿verdad? estamos mal hay desgaste frustración agotamiento etcétera y los profesores de mayor edad presentan significativamente niveles superiores de bienestar subjetivo y satisfacción laboral increíble pero cierto ¿ya? también dice que se observa un clima laboral negativo relacionado con problemas de convivencia es decir cuando hay un clima laboral negativo obviamente el bienestar subjetivo ¿verdad? y la satisfacción de los profesores baja la próxima nos embalamos pero estamos en el tiempo ya estamos terminando nos queda creo que nos queda esta lámina y otra más y con eso ¿verdad? terminamos o si quieren lo vemos mañana pero yo creo que como estamos embalados le damos unos minutitos más creo todavía también aquí se mencionó en este estudio que la sobrecarga laboral sería ¿verdad? la principal causa del desgaste docente por eso que nosotros creíamos que en el MITER iban a votar respecto a la sobrecarga laboral pero como alguien decía esto de los límites difusos o no claros ¿verdad? efectivamente los límites entre la familia y la pega de la escuela tiene que ver con esto pues tiene que ver con la sobrecarga laboral es decir este desequilibrio que hay entre las exigencias relacionadas con la pega y las condiciones para cumplir esa pega eso es sobrecarga laboral ¿qué características o qué causas puede tener ¿verdad? esta sobrecarga laboral tiene que tienen que revisarse las condiciones contractuales ¿ya? las altas exigencias laborales muchas horas de trabajo ¿verdad? asumir nuevas responsabilidades vulnerabilidad de los estudiantes muy pocas herramientas como para poder hacer frente a situaciones de alta vulnerabilidad social escaso apoyo por parte de los directivos no siempre estar muy apoyado o sentirse apoyado por parte de los directivos inexistencia de espacios de apoyo para los docentes es decir no hay espacios de contención también se mencionó que la mala calidad de las relaciones interpersonales ¿verdad? se presenta como un factor de deterioro del bienestar docente y finalmente se señaló ahí que la sobrecarga laboral y el desgaste al cual se den expuestos a los docentes repercute sí o sí a nivel de la salud personal como a través de malos hábitos alimenticios se vulneran los tiempos de descanso hay consumo de drogas etc. eso en términos muy generales existen muchos estudios sin embargo quisimos traer a colación este estudio que se hizo aquí en nuestro país y donde vincula todos estos componentes el desgaste laboral el bienestar docente ¿verdad? y la satisfacción laboral entonces de alguna manera hoy día quisimos dar una pincelada ¿ya? en relación a esta temática esperamos de alguna manera haber cumplido con los objetivos de esta primera sesión que era como mirar era como esta radiografía por así decirlo de lo que es el bienestar docente sus características en qué consiste cuáles son las definiciones que existen los estudios ¿verdad? y para mañana ya poder empezar a ver qué recomendaciones internacionales tenemos cuáles son los indicadores presuntivos para aprender las alertas ¿verdad? y para poder obviamente también pedir ayuda si es que lo necesitamos exactamente así nos va así que mañana ya nos vamos más un poquito a lo práctico muchísimas gracias Marisol y Marcela han habido muchas preguntas y muchos también comentarios como mañana vamos a ver ya más la bajada tips y ver cómo podemos apoyarnos ya hicimos un diagnóstico mañana vamos a empezar a ver cómo trabajamos esto para salir mejor parados de esta problemática ¿cierto? Cierto y aquí veo ya se han empezado ellos mismos están veo compartiendo los tips ahí está muy interesante el chat y lo otro importante mañana poder abordar el tema de la alimentación y los ejercicios también porque veo que no soy la única atullida en esta pandemia sino que somos muchos que estamos con dolores de espalda de hombro y bueno ahí también hay un tema de ergonometría súper relevante y de ejercitación y que no se necesita una cancha de 400 metros planos para poderlo hacer sino que es tener una rutina es más bien autoconvencerse de esa rutina ¿cierto? así que mañana continuamos con esta interesante presentación Marcela y Marisol muchísimas gracias todos dicen aquí mis compañeros tienen que escucharla bueno y así muchos comentarios cariñosos así que les mandamos un abrazo enorme a todos nuestros profesores directores profesionales de la educación todas las chiquillas y chiquillos que nos han acompañado hoy día un abrazo enorme desde Santiago en un día muy lindo y muy temperado así que esperamos mañana reencontrarnos y no se pierdan la segunda parte muchas gracias y cariño a todos hasta mañana buena tarde chao chao nos vemos chao Gracias.